Un nuevo día amanece, tras la ventana aparece el sol, ¡ay qué calor! Otro día que llegas tarde, dale la culpa al despertador y cágate en Dios Y a tu jefe que eso le da igual, y que dice que el cuento se acaba de acabar Pues mejor, ya se acabó el currar, le escapo de sacar del que le llaman trabajar Te agarro el finiquito y a volar, y que digan que es un vago, que a mí todo me va al igual Y a tu jefe que eso le da igual Vaya pérdida de tiempo, engordando a unos viejos Vaya pérdida de tiempo, que se jodan esos perros Y aunque sé que mucho no durará, y que en esta puta vida al final hay que pringar Me da igual, hoy quiero disfrutar Viviendo sin caprichos y sin letras que pagar Que dure lo que tenga que durar Pa' joderse siempre hay tiempo Y hoy me toca, tocharme las pelotas Y hoy me toca, descansa Y hoy me toca, descansa Gracias por ver el video.